Desde la Secretaría de Movilidad de Medellín les queremos informar que la realización de trámites en la sede de Caribe ahora será solamente con previa cita, la cual se debe solicitar a través del portal web Movilidad en Línea. Esta medida busca disminuir las filas y congestiones a las afueras de la Secretaría y a su vez reducir los tiempos de espera para que el ciudadano sea atendido. Algunos de los trámites que anteriormente no requerían cita, pero ahora sí son traspaso de vehículos, levantamiento de inscripción de prenda, duplicado de licencia de conducción, duplicado de licencia de tránsito, entre otros. Recordamos también que los trámites que no requieren cita son pagos, notificación de audiencia, solicitud de historiales, así como los trámites para vehículos de transporte público. Los invitamos entonces a programar sus citas de movilidad para la sede de Caribe y también a usar la plataforma para realizar trámites de forma ágil y segura. ¡Gracias!